En el pabellón de la Universidad de Colima, en la Feria de Todos los Santos 2022, se presentó el ballet del Centro de Desarrollo Comunitario de la Colonia Mirador de la Cumbre 2 y se realizó la lectura dramatizada y de canto El Mar de Alfonsina como parte de las actividades culturales que realiza el voluntariado de la Casa de Estudios en el máximo festejo de las y los colimenses. Blanca Liliana Díaz Vázquez, presidenta del voluntariado universitario, manifestó su satisfacción por la participación de los artistas que alegraron la noche al público presente.